Algunos de estos contratos son los que aparecen en ese documento. En primer lugar, un contrato que se suscribió entre el Barcelona y la sociedad en ANEM por un importe de 40 millones de euros, donde se establecieron una serie de obligaciones para el Barcelona, también para la empresa y también obligaciones en relación con usted. Entonces, un segundo contrato denominado de préstamo, por el que el Barcelona pagó 10 millones de euros a la empresa en ANEM en calidad de préstamo o de pago anticipado a cuenta de aquellos 40 millones del anterior contrato y luego, a continuación, o en otro momento posterior, bastante posterior, cuando ya se produjo el traspaso suyo para el Barcelona, se firmaron otros dos contratos que son objeto de análisis en este procedimiento. Un contrato por el que el Barcelona se comprometía con Santos a jugar un partido de fútbol en la ciudad de Santos y a abonar una indemnización de 4.5 millones de euros para el caso de que ese partido finalmente no se pudiera celebrar y un segundo contrato establecía un derecho de preferencia sobre tres jugadores compañeros suyos del Santos y que el Barcelona se reservaba la posibilidad de tener preferencia para el caso de que durante un periodo de tiempo determinado estos jugadores fueran traspasados o hubiera una oferta formal de traspaso de estos jugadores a otro equipo brasileño o a otro equipo internacional. ¿De acuerdo? Este es el resumen de los hechos por los que a usted se lo está investigando. Bien, le pregunto, ¿conoce estos hechos y los comprende? Aunque no se le acuerde, simplemente si los conoce, está familiarizado con ellos y los comprende. Sí, comprendo, pero no sé muy bien sobre todo, sin más por lo que dicen en la imprensa. Y mi padre generó mi carrera desde cuando nací, es una persona que conocí, de ojos cerrados, y es una persona que es mi padre, que toma una cantidad de mi vida y que toma toda mi carrera también.